Nunca, nunca he tenido una aventura de una noche. Queridas netas, es momento de jugar Yo Nunca Nunca. Voy a decir alguna acción y si ustedes sí la han hecho, le darán un trago a su bebida. Si nunca han hecho lo que yo digo, no tienen que beber. Pero sin caras, ¿eh? Nunca, nunca me han arrestado. Nunca, nunca he andado en motocicleta. ¿Salud? ¿Pero es Hidalgo? ¿Todo? Un trago, tranquila, son muchas preguntas. Nunca, nunca me he tatuado. Salud. O sea, sí, sí nos hemos tatuado, sí. Pero diles qué te tatuaste. Tu cara en mi... Aquí está. Nunca, nunca he montado a caballo. Ay, sí. Ay, ya, Ángela, espérate tantito. Nunca, nunca he tenido una aventura de una noche. Nunca, nunca he enviado un mensaje picante a la persona equivocada. ¡Ay, no! ¿Equivocada? Equivocadísima. Qué fuerte es eso, ¿eh? No me las crees. Nunca, nunca he nadado desnuda. Ay, espérate. Oigan, debemos... Y si no lo han hecho, háganlo, por favor. Es una delicia. Es una delicia. Sí, Paula, ya es mucho tequila. Nunca, nunca he utilizado una aplicación de citas para un encuentro. Ah, eso sí. Nunca, nunca he tenido un flechazo con la pareja de un amigo. ¿Amigo? Amiga, amigo. Ah, no, de amigo, sí. ¡Amiga! ¿Amigo? Nunca, nunca he hecho juegos de roles con mi pareja. Ay, ya, Ángela, también. ¿Juego de roles de yo soy el hombre y tú la mujer? No. ¿Tus roles es como también policía y bombera? Yo soy la enfermera que te va a curar. Ah, claro. ¿Vamos a curar el doctor? Nunca, nunca he besado a alguien del mismo género. ¿Besado? Besado a alguien del mismo género. Nunca, nunca he tenido un encuentro romántico en un lugar público. ¿Qué? Encuentro en un romántico lugar público. ¿Encuentro o sea? Ah, o sea, en un carro. ¿Te habían echado la de qué pasó? En un parque, en un auto, en el estacionamiento. En una barranca y un policía. ¿Qué impugnaba? O sea, espérense tantito, polis, ya que nos vean tantito vecinos, ya entren. Pero entran justo cuando se acaba de quitar el... Yo creo que entra ya en morbosidad. ¿Qué pasó, joven? Sí, claro. ¿Cómo que entra? O sea, el policía es el que interrumpe, ¿no? Por eso. Con la linterna tocan el coche. Lo que estamos diciendo es que no interrumpa oficialmente. Que se espere tantito. Nunca, nunca he tenido un trío. Nunca. Pero, pero, o sea, no de sexo, pero... Pero de besos de tres, sí. Yo me agarré un güey con una amiga, pero solo besos y... Ya, bebe. Eso cuenta como trío, chupas. Y yo estaba con una prima. Nunca, nunca he utilizado esposas u otro tipo de restricciones durante actividades íntimas. Híjole. ¿No les digo que me disfracé de anime? ¿No? Y me amarraron. Nunca, nunca he fantaseado con alguien prohibido. Ay, sí. En este, en este, hoy no. Nunca, nunca me han atrapado en una posición comprometedora. A ver, ¿qué? ¿Me han atrapado? ¿Atrapado? ¿Quién? ¿En una posición comprometedora? No, los hijos. No. Los papás, los amigos. Los hijos. Ah, tú toma, doble. Los hijos. No, está listo. ¿Se acuerdan de...? Sí, pero no lo olvidaré. Nunca, nunca he tenido relaciones sexuales en un coche. ¡Ay! ¿Qué te estoy diciendo del policía, hombre? O sea, si van a hacer falta dos tequilas. Pensé que eran muchos... Cuenta el metrógeno. Nunca, nunca me he enamorado de un profesor o jefe. Yo amaba... Bueno, también. En la universidad. Yo estoy muy... ¿Estoy mal? ¿Eh? ¿De borracha? ¿Qué? Me está dando risa todo, Ángela. Bueno, yo me enamoré de Pedro, mi maestro... Ya luego el alcohol... Eso es que ya sabes qué. Y a Pedro... ¡Qué Pedro! ¡Qué Pedro! ¡Qué Pedro! Y con el pam-pararam-pam-pam... Ya no nos dan tequila, ya. Pero siento que tú eras menor de edad. ¿Era tu maestro? Era mi maestro, Pedro. No sabes cuánto, pero cuánto le pirujeé. Ni tantito me peló. ¿Pero qué hacías? ¿Qué hacías para...? O sea, deja... Le tocaba el pandero. ¿Usted cree que me pueda hacer el pimpi? ¡Quiero que no! ¡Quiero que no! No es cierto. No, pero sí, le decía, hice un álbum de usted. ¡No! ¡Un álbum! ¡Eres una loca! ¡Eso es un estoque! ¡Claro! ¡Eso no es eso! ¡Hice un álbum! ¿Es acosar a un docente? ¿Es en serio? Ahí va la historia. ¡Ay, me encantaba! Bueno, ya, perdón. Ya, yo nunca, nunca. Dos preguntas más. Nunca, nunca he enviado una foto atrevida a alguien. ¡Ah! ¿Atrevida? ¡Salud! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Atrevida es atrevida. Esto también ya. Nunca, nunca he jugado con alimentos durante momentos íntimos. ¡Ay, sí, no lo han hecho ahora! No saben que sí necesitamos más. Netas, las queremos. ¡Ay, gracias a Dios! Pero en la cárcel, ¿no? A ver, usted ya se pone aquí. Ya me estaba dando risa. No, mamá, ya nos estaba dando la risa. ¡Ay, Dios de mi vida! Oigan, dijeron cosas muy fuertes. ¡Qué puercas! ¡Qué baradas! ¡Ay, qué baradas! ¡Qué puercos! Yo nunca, nunca pensé que, neta, sí ya hay cosas que ya me dan pena. Ya en señora recatada. Este, sí, ya luego, sobre todo cuando, ya teniendo una hija, veo muchachas destapadas en las redes sociales. Natalita, ¿tú vas a hacer que tu hija se vaya al antro vestida, no? No, que vaya como quiera, pero voy a estar abajo de la mesa. A huevo, a huevo, sí, Natalita, y todas las tías igual ahí. Es que sí, que sean libres, pero luego piensas, pinche. Es que no son ellas, a veces me emputa tanto porque yo voy atrás de mi hija. Ya se tomaron mucho tequila. No, mana, pero uno va atrás de su hija y volteo y de repente sí veo a señores que le hacen... Sí, eso está asqueroso. Y te juro que me van a hacerles así en el hocico. También los hiciste muy bien. No, pero también hay un límite, señores. ¿Verdad que sí? Ya si parecen arriba de la edad de Santa Claus y están viendo a Pali con tanto... Sí, no. Oye, pero de la edad que sea. Sí. Si no me vean a mí así, tampoco. Bueno, pero es que no tenías puesto todo eso. Pero que no sea el profesor Pedro, porque todo se le perdona. ¿Neta le hiciste un álbum? ¿Cómo que le hiciste un álbum de sus fotos de...? Sí, de él dándonos clases y yo recibiendo. ¿Qué? Es uno más espantoso. Es para hacerle a miedo. No, güey, lo amaba. Nunca te enamoraste de un maestro. Pero no le hiciste un álbum. Hola, yo soy Natalia Tellez y te quiero invitar a que si te gustan los contenidos de Unicable, por ejemplo, Netas Divinas, que es un programa que me gusta mucho, pues te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para que te lleguen notificaciones y seas el primero en saber cuando hay nuevo contenido. ¿Te puedes creerlo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!